¿Qué opinan ustedes de las Nenis? Porque, güey, ahorita ya está al rojo vivo las Nenis en Marketplace, güey. Está on fire, tan on fire está, güey, que ya el fisco ya se metió ahí a ver qué pedo, güey. Cuando ves que el fisco se mete a ver qué pedo, esa madre ya negoció. Ah, sí, cierto, ah, sí, cierto, sí, cierto, a partir de este año que viene.